Música Vamos a movernos a la derecha, a la derecha, a la derecha Vamos a movernos para la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Con tus manos levantadas mueve tu mano derecha, con tus manos levantadas mueve tu mano izquierda Con tus manos levantadas mueve tu mano derecha y tu izquierda Mueve dos pasitos a la derecha, a la derecha, a la derecha Mueve dos pasitos para la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Con tus manos levantadas dale la gloria a Dios, con tu mano derecha dale la gloria a Dios Con tu mano izquierda dale la gloria a Dios para que aprendas Ahora con un pie, salta a la izquierda, izquierda, izquierda Y ahora el otro pie, a la derecha, a la derecha, a la derecha Salta a la izquierda y también a la derecha Sacude la mano izquierda y sacude la derecha Con tus manos levantadas mueve tu cabeza Mueve dos pasitos a la derecha, a la derecha, a la derecha Mueve dos pasitos para la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Con tus manos levantadas dale la gloria a Dios Con tu mano derecha dale la gloria a Dios Con tu mano izquierda dale la gloria a Dios para que aprendas Salta a la izquierda y también a la derecha Sacude la mano izquierda y sacude la derecha Con tus manos levantadas mueve tu cabeza